Vámonos pa' allá de nuevo Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi segracia me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la busca, en mar y tierra, que algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar Va a soñar bien a su suegra Para poderla encontrar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar Va a soñar bien a su suegra Para poderla encontrar Avise al cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la botita de un hipopótamo Pues ni más ni menos Avise con muy habla loca Pues ni más ni menos La cariño de una letruza Pues ni más ni menos No me cargas a verería Levantan pesas, le gusta el post Es comunista y espiritista Es media brujo, le gusta el rock Yo le aseguro y ve que se le encuentre Se le toque la casualidad Yo tengo sueños acariciados Y quiero verlo en tu realidad Le tengo odio Y quisiera verla Otra vez Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Mi desgracia me ha perdido Y le llora a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas En la busca, mar y tierra Y algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar La señal tiene a su suegra Para poderla encontrar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar La señal tiene a su suegra Para poderla encontrar Y otra vez Habito el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la botita de un hipopótamo Pues ni más ni menos Tomito un saco lleno de papá Pues ni más ni menos Yo grito la botita de un hipopótamo Pues ni más ni menos Toma me calica esa barrería Levanta pesa Le gusta el box Comunista y espiritista Es media bruma Le gusta el error Yo le suplico Que se le encuentre Que le toque la casualidad Yo tengo sueños acariciados Quiero verlo hecho realidad Que se quede con ella Que se quede con ella Porque yo no la cuido Yo no la cuido Que no la cuido Que no la cuido Quédate con ella En tu tira Está rico, ¿no? Vamos, dale Y me voy Esa suegra está Pura, pura ¡Suscríbete al canal!